Según el Departamento de Justicia, Jonathan Tove entregó el año pasado un paquete de datos restringidos a un país extranjero no identificado. Más tarde, comenzó a vender información a un agente encubierto del FBI que se hacía pasar por un agente extranjero a cambio de pagos en criptomoneda, por un total de $100,000. Los documentos judiciales dicen que en un momento dado escondió una tarjeta de memoria que contenía información sensible sobre reactores de submarinos nucleares en la mitad de un sándwich de mantequilla de cacahuate. El sándwich se dejó en un punto muerto en Virginia Occidental, mientras su esposa Diana actuaba como vigía. Otro estaba escondido en un paquete de chicles. Las autoridades dicen que la pareja es de Annapolis, Maryland y que fue detenida durante una de sus entregas en Virginia Occidental. Se les acusa de violar la ley de energía atómica. Los medios de comunicación hegemónicos informan todos como una sola voz, tratando de moldear su percepción de lo que pasa en el mundo. Ahora está NTD en Español. Bienvenido a NTD Noticias. Soy Mayra. Somos verdaderamente independientes. Buscamos la verdad y la compartimos con ustedes. Descubra el periodismo como debe ser. Siga NTD Día a las 3 y 30 de la tarde por YouTube y la transmisión exclusiva NTD Noche a las 10 p.m. solo por Epoch TV en la página web de Epoch Times en Español. Siga NTD Noche